¡Suscríbete al canal! Minecraft es un juego increíble que permite al jugador hacer lo que a él le apetezca. Realmente, si te apetece crear un teclado, o te apetece crear una tienda de manzanas, o te apetece crear un videojuego, puedes hacerlo. Minecraft te da las herramientas para poder desarrollar tus ideas dentro del juego. Entonces, es por eso chicos que estoy en un mapa creado por MCNoodlord llamado Chunk World. Como podéis ver ahí, Chunk World. Vamos a ponernos el FOB un poquito más rápido, un poquito más elevado o alto, disculpad. Y mi propósito en este video es simplemente, mientras vemos un poquito este mapa y esta creación, hablar, ¿vale? Bueno, el mapa es un poco de fondo. Yo lo que os quiero es hablar y comentar sobre eso, la inspiración y la creatividad en Minecraft. Yo me imagino que muchos de vosotros jugaréis a Minecraft. Muchos de vosotros jugaréis a Minecraft no solo en el ámbito de PvP o de jugar mapas. Sino que muchos de vosotros crearéis. Y no tenéis por qué hacer un mapa, no tenéis por qué hacer una estructura de 50.000 o de 3.000 bloques. Podéis simplemente crear una casa. Y en ese momento en el que estás creando una casa, en ese momento en el que decides... ¿Sabes qué? Me gusta más ponerle aquí un toquecito de otro color. Sí, creo que va a quedar mejor. En ese mismo instante en el que tú has decidido cambiar de color y poner un poquito de variación a la paleta de colores o a la paleta de bloques que estás usando en una simple casa en tu mundo survival o en cualquier... Bueno, en cualquier forma de juego. No tiene por qué ser un mundo de supervivencia. En ese instante tú estás creando. Tú estás llevando tu imaginación a algo físico que está dentro de Minecraft y en concreto pues es una casa. Y ese momento es muy bonito. Ese momento es muy bonito y creo que todos, todos, absolutamente todos los jugadores de Minecraft, un 99,9% hemos pasado por eso. Por un pequeño momento de inspiración siempre. Pero es que creo que muchos de los que estamos aquí tenemos aún día a día, todos esos días que jugamos a Minecraft, todas las horas que jugamos a Minecraft, seguimos teniendo ese toque de inspiración. Y es por eso, chicos, que este mapa, que está muy muy guay, creo que está bien que lo conozcáis y también quiero hablar un poco más sobre este tema. Pero para resumir lo que vamos a estar viendo, son distintos chunks, ¿vale? Un chunk ya sabéis que son 16x16x256 bloques. En estas zonas, el tema es que, pues, un mapmaker ha construido, pues, unas estructuras. Ya vengan siendo, pues, una especie de casa o de granero o de rascacielo o de monumento o lo que sea. Pero hay una construcción en varios chunks, en muchos chunks, creo que son como unos, vamos a verlo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿7x7? Pues más o menos por ahí. O sea, son un mollonazo, un mollonazo de estructuras. Entonces vamos a ir viéndolas y mi propósito es que conozcáis este mapa para que cuando no tengáis esa inspiración, cuando no tengáis esa creatividad rápida de decir, ¡buah! Ya sé lo que voy a hacer en mi, no sé, en mi mapa. O ya sé qué voy a hacer en este servidor con colegas. Ya sé qué voy a hacer mi próxima construcción. Cuando no tengáis esa velocidad de decir, ¡ya sé! Este mapa es algo muy bonito para simplemente decir, ¡ba! Me voy a meter en el mapa de Chunk World y voy a echar un vistazo a las cosas que hizo este mapmaker, a ver si se me viene a la idea algo o no sé, a ver si se me ocurre algo guay. Y ahora quiero dividir un par de términos, ¿vale? Una cosa es inspirarse y otra cosa es, pues tampoco quiero decir una palabra así que suene tan fuerte, pero la única que se me ocurre es plagiarse. Yo os recomiendo que siempre que veáis algo que os guste, por ejemplo, vamos a ver, una que me gusta a mí mucho. Pues, mira, esta me parece muy divertida, ¿vale? Esta me recuerda al lejano oeste y como si fuese un... Bueno, no del todo, parecía más como un bar, pero bueno, me recuerda a eso, ¿no? Me parece que es chula. En vez de copiarlo, es decir, vale, a ver, aquí es un bloque, dejamos tres, un bloque, dejamos tres, un bloque, ¿vale? Entonces son seis y tres, son nueve bloques que tiene de ancho, aquí son nueve y cuatro, trece bloques, ¿vale? Vale, nueve por trece y después aquí tiene que sobresalir uno. Vale, lo voy a plagiar, lo voy a copiar, lo voy a trasladar esta exacta estructura a la creación que yo estoy haciendo. En vez de hacer eso, simplemente di, anda, aunque no construyas tan bien, aunque no se tienen las cosas tan bien. Yo antes no sabía construir, y es muy simple, te pones y cuando llevas cien horas construyendo, ya sabes construir algo, y cuando llevas quinientas horas construyendo, ya construyes bien. Todo se lleva con práctica. Mi primera casa que hice en Minecraft fue algo así, y creas que no, cuando haces una casa en Minecraft, pues cierta creatividad fluye por tu cerebro y termina en tus manos intentando construir algo en Minecraft. Pero probablemente, no sé, soy incapaz de recordarlo, estoy como 99,9999% seguro que mi primera casa era algo similar a esto. No sé si incluso le pondría puerta, yo diría que no, que era algo así, ¿vale? Y pues aquí ponía las cosas que aprendí a craftear. Entonces, claro, de hacer esta casa que acabo de hacer, esta estructura, que realmente es una estructura, aunque os parezca un cubo de madera, es una estructura. De pasar a esto, hacer, no sé, algo más bonito. A ver, esta de aquí, así un estilo japonés, pues hombre, no es sencillo, ¿no? Vais a tener que tardar. Pero yo lo que os invito es que en vez de, porque yo sé que muchos de vosotros, todos, yo también lo he hecho en diversas ocasiones hace mucho tiempo, todos hemos copiado algo que hemos visto en decoración y digo, wow, cómo mola esta decoración, la voy a hacer, la voy a hacer tal cual. En vez de hacer eso, yo lo que os invito es a que veáis lo que os gusta, ese género o ese concepto o esa idea o esa ambientación y que la intentéis rehacer o cambiar. Por ejemplo, ¿por qué no hacer esto un poquito más grande, vale? Hacer una zona con un poco de arena, así, 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 y al lado de este edificio hacer, pues, una especie de, no sé, imaginaos aquí que venden limonada, ¿vale? Y hacemos una pequeña decoración con unos barrotes así y así, algo en plan pequeñito, ¿sabéis lo que os digo? Algo así, algo así, mira, de hecho vamos a hacer así y así, fantástico y fantástico. Algo más, no sé, algo más peque, más humilde, por así decirlo. Y, pues, haríamos aquí una pequeña estructura y aquí venden limonada. Y dices, ¿sabes qué? Mira, yo no sé construir, pero algo, algo sí que sé. Y sé que las cosas planas no son bonitas, mejor hacemos así y ponemos una terracita desde aquí, que fijo que queda bien. Quitamos esta ventana y lo podemos hacer mucho mejor. Podemos hacer, por ejemplo, una pequeña repisa o algo similar así. Y podemos poner, pues, a lo mejor podemos poner un par de barrotes así. Y a lo mejor, a lo mejor podemos añadir aquí, pues, en vez de poner esta estantería, podemos poner aquí una ventana. ¿Sabéis lo que os digo? Simplemente podéis escoger algo que ya existe y mejorarlo, o cambiarlo, o modificarlo. Pero en ese instante tú ya estás creando, ya estás, ya has conseguido algo de inspiración y ya estás, pues, haciendo algo creativo. Entonces, no sé, pienso que la creatividad en Minecraft es algo que es como que está siempre ahí, incluso en PvP, ¿vale? Yo sé que muchos de vosotros jugáis PvP. Yo, por ejemplo, una vez maté a un jugador en un Skywars, que siempre lo recordaré, con un creeper. Le di con un mechero, le di con un knockback y empujé a ese creeper al enemigo y lo maté. Esa kill yo no la había visto en la vida. Es algo que yo hice. ¿Lo mismo alguien la había hecho antes que yo? Pues sí, es probable, pero yo no la había visto. Y era una idea que tenía ya desde hace mucho tiempo y la hice. Y me moló un montón y eso fue algo creativo. Fue, vale, no es una construcción y en general el PvP no es el mejor ejemplo. Pero lo que os quiero decir es que Minecraft tiene tantas posibilidades y como es un sandbox tan enorme, tienes opciones y opciones y opciones y opciones. Y aunque se diga esto, yo no estoy de todo de acuerdo. Y voy a decir la frase. Mucha gente dice que todo ya está creado. Y yo no pienso del todo así. No todo está creado porque siempre estamos viendo cosas nuevas pocas. Pero siguen saliendo cosas nuevas y nuevas y nuevas. Y además el juego se actualiza. ¿Vale? Y, bueno, pues se va actualizando, se va actualizando y vas teniendo nuevas opciones. ¡Mira, mira! Quería hacer estos tenderetes. Una especie de tenderete así. Anda, pues no lo había visto. Anda, pues este tiene un toque muy árabe. Además me encantan los arcos. Mola un montón, ¿eh? Este está muy, muy bien. Vamos a ponerlo de día, chicos. Me gusta más. Así. Y no sé, os invito, os dejo el enlace de este mapa en la descripción. Fijaros, aquí tenemos un barco. Yo, por ejemplo, jamás he hecho un barco en Minecraft porque es algo que no, simplemente no me ha llamado la atención o no he necesitado hacer. Mira una casita. Mira qué mona. A ver. Anda, pero a este le falta un poquito de decoración. Yo, por ejemplo, no sé. Os parecerá una tontería. Pero yo le ponía directamente un florero. Es que le gana muchísimo. Y pues yo a lo mejor le ponía un cuadro. Le ponía a lo mejor aquí un cuadro. No. Este no está mal. Este no está mal. Si le quitamos esto así y ponemos las antorchas por aquí mismamente. No hace falta ponerlo en otro lado. Y aquí ponemos un anvil con algo encima. No sé, ¿qué podemos poner? Pues venga, el huevo de dragón. Un barraif, el HMC, el dragoneg. Ahí está. Y no sé, pues creo que así tiene un aire mejor. Incluso haría el hacer esto para que cuando entres se vea mejor. Y se vea ahí. No sé, son los pequeños detalles también los que cuenta, ¿vale? Pero, mira, fijaros. Esta es así como... Tiene unos colores muy de bruja, la verdad. El lima este me gusta a mí usarlo para cosas de brujas. Esta es una especie de torre. Aquí hay una pequeña fortaleza. También os digo, este mapa tiene una limitación obvia. Que es que las cosas miden siempre menos de un chunk. Y eso es algo muy bonito. Porque lo hace todo muy pequeño. Y es un desafío. Construir esto es muy desafiante. No tienes tanto espacio como el que desearías. E incluso cuando quieres salir de donde te estás construyendo. Para hacer algo moderno, como hay aquí. Incluso así, no se ha salido del chunk. ¿Vale? No se ha salido del chunk. Fijaros. Esto es el límite del chunk. El mapmaker no se ha salido. Entonces, tiene mucho arte. Y tiene mucho... No se. Tiene una calidad muy buena este mapa. Y es por eso que como es algo pequeñito. ¿Vale? Lo podéis ver en 10 minutitos. O en 5 minutitos. Y como también creo que la creatividad y la inspiración. Porque inspirarse a veces no es sencillo. O sea, yo que siempre estoy creando cosas que dentro de un tiempo, pues veréis. Porque siempre que hago algo me lleva meses y meses y meses. Y después pues lo saco. Y se lo enseño a toda mi comunidad. Pues siempre sufro de... Vaya, no tengo inspiración. Que no es lo mismo inspiración a motivación, ¿eh? Son cosas distintas. Inspiración es más esa sensación de tener las ideas presentes. Y de decir... No sé. Este concepto me gusta. Lo voy a ejecutar. Sé cómo lo voy a hacer. Es algo un poco abstracto de explicar. Y más cuando estoy intentando expresarme todo lo que... Todo lo que digo. Lo intento enfocar a Minecraft. Entonces es un poquito complicado. Pero bueno. Yo os recomiendo que para inspiraros. Si vais a hacer una construcción en concreto. ¿Vale? Porque por ejemplo podéis estar haciendo comandos. Y queréis hacer un arma de rayos láser. No os termina de convencer ninguna idea. Obviamente este mapa no sirve para... No sirve tanto para inspirarse. ¿Sabéis lo que os digo? Pero para construir. Que es lo que todos hacemos. Y todos hemos hecho alguna vez en Minecraft. Sí que me parece bastante guay. Y eso chicos. La creatividad es algo importante. Y es algo que yo valoro mucho en este juego. La creatividad yo creo que es lo que más me apasiona. Yo siempre me he considerado una persona creativa. Desde siempre he pensado que... No sé. Que era algo que no se me daba mal. Y no sé. Creo que tampoco está mal que lo odia. Creo que todos tenemos alguna pro y algún contra. Pues yo siempre he sentido que la creatividad es algo que va conmigo. No digo que sea un crack. ¿Sabéis lo que os digo? Pero sí que pienso que es algo que me gusta y que no se me da mal del todo. Todo lo que tenga que ver con creatividad. Y no sé. Simplemente chicos. Quería hablar de eso. Quería hablar de la inspiración en Minecraft. Quería hablar sobre la creatividad. Os invito a que hagáis cosas creativas en Minecraft. A que hagáis una pequeña construcción en vuestro survival. A que por primera vez os pongáis en creativo y hagáis un pixel art de algo que os gusta mucho. Os invito sobre todo a que os inspiréis pero no plagiéis. A que observéis lo que hacen otros creadores pero no copiéis. Es muy importante siempre respetar a otros creadores. ¿Vale? Es muy feo. Por ejemplo ahora que yo diga. Voy a hacer un mapa. Y me encanta esta. Buah no me va a salir el nombre. Me sale faraón. Leopatra no me va a salir ahora. Bueno este león egip... Egiptico. Egipcio no me sale. Pero imaginaos que quiero hacer esta estructura. Porque yo estoy haciendo un mapa de desierto. Lo mínimo. Lo mínimo que puedes hacer. Es dar recrédito al creador. Pero por el amor de dios. No lo hagas y no le des... O sea no lo copies y no le des crédito al creador. Pregúntale. Oye ¿te importa si puedo meter en mi mapa esto? Es que a mí no me sale tan bien. Y justo ese pues me queda perfecto en la creación que estoy haciendo. Entonces ponte en contacto con el creador. Y pues a lo mejor él te dice sí o te dice no. Pero en general. Eso chicos. Diferenciar entre inspirarse y copiarse. Eso no es algo que siempre hay que intentar alejarse de ello. Y por la creatividad pienso que es algo muy bonito. Y yo os invito a que todos hagáis cosas chulas. Y oye si habéis hecho últimamente alguna cosilla guay. Podéis dejármela en los comentarios. O podéis enviármela a mi twitter. Que siempre estoy ahí viendo que hace la comunidad. Así que nada. Espero que os haya gustado también este mapa. Creado por MCNoodlor. Tenéis en la descripción el link de descarga. Como veis pues tiene distintos, distintas decoraciones. Esto de nuevo es así un poco árabe. Y no sé. Esto es muy moderno. Hay distintas casas. Esto también es así un pelín. ¿Se acuerdan? Una alfa vela. No sé por qué. Aquí hay pues con una bandera. Como es como un fuerte ¿no? Donde entras por el agua. Mira aquí una casita de jungla. Aquí había una casita de calabaza. Estoy seguro que habéis visto alguna de fondo. Que os habréis quedado con las ganas de entrar. Pues en vez de decir. Buah Rich. Ojalá hubieses entrado en esa casa. Descárgate el mapa. Y mirala por ti mismo. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Sobre la creatividad y la inspiración en Minecraft. Si es un tipo de vídeo que os gusta. Hay muchos conceptos y muchas cosas que podría hablar. Yo podría. Yo podría hacer un podcast. O podría hacer un vídeo. Hablando de Minecraft. ¿Qué? ¿70 horas? ¿100 horas? ¿Y no me cansaría? Es que es un juego infinito chicos. Así que nada. Si os ha gustado por favor. Votad de forma positiva. Dadle un like al vídeo. Para yo saber así que mola. Si lo compartís con la gente. También sabré que lo estáis compartiendo. Y que os gusta este tipo de contenido. Y que queréis que haga más. Y pues nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta ahora. No había visto esta estructura. La verdad está muy guay. Tiene un toque. Tiene un toque bastante moderno. Pero al mismo tiempo no es exageradamente moderno. Y... Y está chulo este edificio. Me gusta. Me gusta. Gracias por ver el video.